Muy buenos días y bienvenido a las noticias del Norte del Estado. El noticiero La Voz de Nevada, Reno, es patrocinado por Roberto Stacochop, con locales en Reno, Sparks, Carson City y 55 locales en el sur de Nevada, y por Silver Summit Health Plan. Y ahora, las noticias y el pronóstico preciso con Lupita Humildad y Alex Orozco, en el noticiero La Voz de Nevada, Reno. Hola, ¿qué tal amigos de Norte de Nevada? Soy Lupita Humildad, este es Inicio de Semana y manténgase informado con nosotros para todo el Norte de Nevada. La iniciativa Pongamos de Nuestra Parte del Condado de Washoe está orientada a la comunidad latina para incentivar la vacunación. El virus afectó en forma más importante a los grupos minoritarios y los hispanos no hemos sido la excepción. Esta iniciativa busca despejar los miedos entre la comunidad. La mayoría, producto de rumores sin fundamento como versiones tan irrisorias, como que la vacuna lleva microchip para rastrear personas y otras ocurrencias más. También busca evitar el temor a ser deportado al acudir a vacunarse. En los Estados Unidos, la vacuna se pone independientemente del estatus migratorio. Tanto es así que en Arizona, miles de personas cruzan la frontera para vacunarse en los Estados Unidos, ante la falta del antígeno en aquel país. De modo que no tenga temor, vacúnese y pongamos de nuestra parte. Visite el sitio de la campaña para que tenga más información. El doctor Anthony Fauci, quien encabeza la lucha contra la pandemia de COVID-19, anunció en una entrevista televisiva que para este viernes se tendrán noticias acerca de la continuación de la vacunación con la fórmula de Janssen. El galeno comentó que lo más probable es que se continúe en su uso con algunas restricciones y advertencias. La pausa en la aplicación del antígeno se originó cuando seis mujeres, una de ellas residente del condado de Clark, aquí en Nevada, se quejaron de coágulos luego de recibir la aplicación de la vacuna. Si bien estos seis casos son parte de los casi siete millones de dosis administradas de la fórmula en cuestión, se decidió hacer un alto en el camino para evaluar el tema y así continuar con un panorama mucho más seguro. Se anticipa que este verano las escuelas estarán más concurridas con los cursos especiales que otros años. Con la liberación de muchas de las restricciones por la pandemia, autoridades de salud anticipan que al menos un 25% de la población escolar acudirá a actividades de verano en el condado de Washoe. Si bien los cursos son gratuitos, es necesario inscribirse para poder asistir, por lo que las autoridades invitan a los padres a hacer lo más pronto posible. Al menos serán 100 planteles los que estarán recibiendo estudiantes este verano. Rino se encuentra entre las 25 ciudades con niveles de personas sin hogar más altos en los Estados Unidos. Esto de acuerdo al estudio recién publicado por el portal security.org, mismo que pone al estado de Nevada en el noveno lugar en población en condición de calle y a Rino en el lugar 24 con 254 personas sin hogar por cada 100.000 habitantes. A la vez, Las Vegas ocupa el lugar número 28 con 228 personas que no tienen hogar por cada 100.000 pobladores. Los datos se obtuvieron en el mes de marzo por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Comienzan a regresar los eventos importantes a la región. Este fin de semana se llevará a cabo el torneo de la Asociación de Volleyball del Norte de California. Buena parte de la actividad tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Rino Sparks y se espera la asistencia de más de 17.000 personas, con una derrama económica estimada en 10.7 millones de dólares. Se trata de 700 equipos con sus entrenadores y familiares que se hospedarán y consumirán en la región, con lo cual, a paso firme, comienza la recuperación económica. Alex Orozco, ¿qué te parece si nos das el pronóstico del tiempo? Claro que sí, Rupita, con mucho gusto. ¿Qué tal amigos? Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Y mire usted, este es el panorama que tenemos hacia las próximas horas. ¿Llega algo de nubosidad a la región? Sí, pero nada que venga cargado de precipitaciones. Así que nos vamos al detalle. Y le digo que para Sparks, estoy esperando que el termómetro marque los 74 en este lunes. Carson City estará por los 73. Aquí en Rino, luego del amanecer en los 32, la máxima deberá de estar alcanzando los 56. Y en los próximos días vamos a ver un aumento significativo en las temperaturas. Tanto que para el jueves ya nos vamos a acercar mucho a los 80 grados. Así que desde ahorita, prepárese. Este es el pronóstico del tiempo. Yo me encargo de que sea preciso. Usted encárguese de que sea útil. Ha sido un placer informarles. Regresamos mañana martes con más noticias para usted. Gracias. Gracias. Gracias.